Bienvenidos a Milán, Italia Bienvenidos al canal de Youtube El Ojo de las Ecovillas Vamos a recorrer un poco Con las bicicletas de Lime Bueno muchachos Aquí en Milán Existe el sistema de bicis públicas Diferentes Hasta eso tienen opciones Y aquí existe Lime Si recordarán existía ya en Ciudad de México Pero pues la CEMOVI Quiso sacar lana Y pues ellos como buena empresa internacional Dijeron olvídalo Entonces aquí es un nuevo Lime Con Uber Puedes abrir tu aplicación desde Uber Escoges scooter, patinete O bicicleta eléctrica Esta es bicicleta asistida Como ven aquí si han pensado bien Y puedes tener tu sillita de carga Por si quieres llevar un bebé O tu mochilota Por ejemplo Entonces bueno Para desbloquear simplemente tienes que abrir la app De Uber Y de ahí te dice que para desbloquearla es un euro Y luego te pide que por cada minuto son 18 centavos de euro Entonces estamos hablando que es una buena cantidad Es una buena cantidad Bueno primero abre tu app Le das en dos ruedas Luego de ahí le das donde te dice que hay Le haces canal para iniciar el viaje Acá viene un código QR Y lo dice que Cuesta un euro Para desbloquear Y luego 0.28 por minuto Ahí ya te aparece Con qué tarjeta Y luego confirmar viaje Dale confirmar viaje Ahí te carga Te dice que comienza el viaje Con aceptar y continuar Verifica tu edad Te pide que pongas Una identificación Tu ID o pasaporte Y listo Va a poner su pasaporte Te pide tomar una foto en la página Y listo Cuando comentan el lema de pintura No es infraestructura Aquí en Milán Siguen aplicando la de pintura Infraestructura Pero no creas que para Moverte Solamente Por ejemplo Esta parte Es Simplemente para hacer los Giros De radio Ya vea Va para allá Luego para allá Y cruza Y allá atrás Por donde están Los motociclistas Tienen la parte De carril de prioridad Simplemente pintado Así miren Como esto Y de este lado Si existe La infraestructura Segregada Con Un tipo de Banqueta Ahí está Vamos Mira ven Listo Le ajustamos A nuestra Posición Le ponemos El segurito Quitamos La patita De cabra Esperamos Ya vete Posicionando Melibet Fuenos bien Viene el coche Y Listo Acuérdate Que con un pedadazo Es lo que te ayuda ¿De qué lado vamos? ¿De la izquierda No? ¿Eh? ¿Hacia la derecha? Pero diez ¿De la derecha? La derecha Sin miedo al éxito Si Vamos Vamos bueno la primer ciclovia muchachos aquí me la muestra y luego la que sigue a la derecha porque la canasta pues así que es sencillo con asistencia y mira el primer cochista metido en psicovía vaya locura luego aquí a la derecha gira a la derecha con dirección a vía Patebenefruteli aquí todo derecho aquí en México y en China siempre las ciclovías serán invadidas muchachos eso el rey coche siempre tendrá la prioridad todo derecho y dice que vamos a llegar vámonos todo derecho en milibet sí que extraño mi suspensión sí que extraño la suspensión no 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 y la meri se pasó el alto avanti avanti subete aquí aquí harías de tantito desde que ya llegamos bueno y aquí donde se puede bueno y le voy a terminar el viaje una foto 4.64 5 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y luego la derecha y luego la primera, la segunda, la derecha. Vale. Ya lo puse. Aquí está. Aquí está. Y luego la derecha y luego la derecha. Todo derecho. Y allá adelante va a haber una desviación. Dale. Y como les han arrebatado el teléfono. Mira, esto es lo que tienes que hacer. ¿Ya viste? ¿Viste? ¿Viste? Sí. Sal de la rotonda en vía Dante. ¿Eh? Según yo es en esta, ¿no? Sí. Sí, aquí a la derecha. ¿Sí? Sí. Ándale, mami. ¿Pero está el fondo? No, aquí a la derecha. No, aquí a la derecha. No, aquí a la derecha. Por eso. En 300 metros, gira a la izquierda con dirección a vía sonido. Sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.